¡Suscríbete! Buen día, buenas tardes ¿Cómo están compañeros, colegas? Un gustazo de nuevo estar compartiendo esta mañana con ustedes No recordaba eso de que yo les había tirado lo de pírrico Porque era justamente el paréntesis, el concepto inicial de esto Yo creo que es lo que pasó en Brasil, que ya se ha hablado mucho Llegamos tarde, digo, a la hora de los análisis Pero tiene que ver con eso, una trampa a lo pírro, me parece Lo que ha sucedido ahí Te corté la intervención, colega No, 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 falta nada más que, digamos, ahora llega el 30 de octubre Así que no estamos llegando tarde, me parece, estamos a tiempo No, no, digo de lo que pasó el día, digo Llamativamente en Argentina lo vivimos, no llamativamente Sino tiene que ver con que es nuestro principal socio comercial Y que hay una identificación política y demás Argentina lo vivió como si fuera una elección Por lo menos los grandes medios, los analistas amigos Lo han vivido como una elección propia Y por eso se ha hablado mucho del tema Me parece que lo primero que hay que decir es eso Es decir, más allá del resultado que obviamente da la victoria En el primer turno, como dicen ellos, a Lula El que festejó aquel domingo fue Bolsonaro Que estaba fuera de todos los cálculos de las encuestas Eso no es nada nuevo, en Argentina estamos acostumbrados a que las encuestas No tomen nota de algunos movimientos y comportamientos electorales que se dan Pero sí sorprendió incluso, hemos hablado con algunos compañeros de allá Sorprendió en el propio mundo político de Brasil No al bolsonarismo en todo caso Pero sí, digo, desde el Pesol en adelante a todo el arco hacia la izquierda Fue sorprendido Y yo creo que eso tiene que ver con una mala lectura que se hace en general Que se sigue, se viene haciendo y se persiste en esa lectura Que es la subestimación de estas nuevas formas que existen Que algunos como Frazer han llamado progresismo neoliberal Otros han llamado populismo de derecha Que subestiman el impacto que tiene Y la base de sustento O el caldo en el que se cocinan propuestas como las de Bolsonaro Y en este sentido me parece que hay que ver una cosa Que tiene que ver con todos los logros de aquel gobierno De hace casi dos décadas ya De aquel primer gobierno de Lula De un Brasil que empezaba a asomar Como la octava y la novena economía del mundo Lo que ha sido un persistente proceso de desindustrialización del Brasil Un persistente proceso de reprimarización de la economía Y que eso genera un nuevo mapa social Y que eso tiene un impacto electoral concreto Digo, el bolsonarismo es hijo de ese proceso El lulismo también expresa ese proceso Digo, fíjense como dos Si querés ponerlo radicalidades De un esquema político Van a expresar un mismo proceso Que tiene que ver con Con empobrecimiento Y con desindustrialización Ahora, no obstante esto Me parece que hay datos que hay que prestarle mucha atención Lo de San Pablo me parece que es un dato Digo, Lula perdió la centralidad Del apoyo masivo de la clase obrera Que fue su símbolo, ¿no es cierto? Que fue su primer espacio de acumulación Que fue su primer nivel de expresión De donde él viene, digamos Se ha roto ahí algún grado de vínculo Sí, es como perder la tercera Como perder la matanza Claro San Pablo es la cuna El motor Del Brasil industrial Es de donde surge El PT Y ahí se perdió Y no solo se perdió Sino que la alianza Esta Que nosotros ya hemos discutido En este mismo espacio Que hace con Alkin Que es como la alianza similar A la que hicieron con Temer en su momento Era para resguardar justamente Para consolidar la victoria sobre San Pablo Y pierden en San Pablo Me parece que es un dato Ahí Más que interesante En Bahía Van a Balotage Si bien ganan Van a Balotage Ahí Río de Janeiro Río Grande Santa Catarina Paraná Este Mina Geray Hay empate Que es el estado testigo Es donde siempre El que gana en Mina Geray Es el que gana A nivel nacional El que gana a nivel Pero ahí hay un empate técnico Son décimas de Digo Me parece que hay datos ahí Que hay que ver Más allá del resultado Y de los 6 millones De diferencias de votos Este Porque además Si uno ve el mapa En contraste En términos Del color De donde queda El apoyo Digo Vemos un Brasil Dividido en dos En ese punto Si vemos un bolsonarismo Si No, no Porque lo hablamos Cuando fue lo de Chile Y el tema de Que Como que El voto obligatorio En Chile Generó algo Que los analistas Por lo menos Los del mainstream No esperaban Y lo que uno lee Cuando ve esto Es que hubo Un ausentismo Muy fuerte Y digamos Si eso puede jugar Un rol A la inversa En verdad Lo que La pregunta Adicionalmente votó Votó el 80% El 79 Acá votó el 79 Históricamente Vota el 80 El 80 Hay un 1% De voto De lo que es Un voto obligatorio Este Y de lo que es La participación electoral El nivel El nivel de abstención A mí me parece O el plan O el plan auxilio gas Que ahora lo está pagando Ahora en campaña Adelantaron el auxilio gas Y el auxilio Brasil Los pagos Me parece que se subestimó El impacto electoral De eso En todo caso Y me parece que Lo que marcaba Alguna tendencia Ya lo marcaban Cuando Bolsonaro Lo implementó Había tenido Un crecimiento concreto En lo electoral Pero digo Los registros Sería medio Contrafáctico Hacer Hacer un análisis Este Tanto Del nivel De qué puede pasar Con el abstencionismo De cuán cautivo Puede permanecer El voto Tanto En Bolsonaro Como en Lula Como en los otros candidatos Porque eso Es subestimar La posibilidad Que tiene Con todos los resortes De gobierno Y con todos los resortes Comunicacionales El bolsonarismo De instalarse Y en este caso Me parece que Debiéramos despabilarnos Bolsonaro Con un gobierno Desastroso Con 700 mil No me acuerdo Cuántas muertes Tiene de COVID Digo El ministro negacionista De salud Salió Segundo más votado En Sao Paulo Digo En Rio de Janeiro Digo Para que le demos dimensión Este La ministra De familia Antiabortista De la familia Mononuclear Esa ministra Que desprecia Y deplora Muchas de las formas De existencia social Del pueblo De las ciudades Salió electa senadora Este El lavallatismo Tanto el juez Moro Como el fiscal Del lavallato Que metieron preso A Lula Salieron electos Unos senadores Y otros diputados Este Bolsonaro sacó Más gobernadores Que Lula Más senadores Y más diputados Pero muchos más Han logrado mayoría Tanto en el senado Como Entonces me parece Que lo que hay que ver acá Es una consolidación De una fuerza política De las características Polisémicas Que tiene Que tiene El bolsonarismo Y más allá Del resultado Del domingo 30 Digo Estamos ante una derrota Ante una derrota ideológica Y ante una situación política Que condiciona Muy mucho La posibilidad De cualquier Ativo de autonomía Si es que alguien Tenía alguna esperanza En que Lula Y Alkin Podían plantear Una política De autonomismo Despojada De las lógicas De lo que es Ahora Despliegue imperialista En la zona Así que Me parece que Lejos de celebrar Más allá de que Lula Haya salido primero Este Habría que tomar nota Del primer gesto Del primer discurso De Lula Lo que está haciendo Lula Ahora Los discursos de campaña Y demás Este Me parece que está Muy claro Que hay un Brasil Condicionado En términos de consenso Este Hacia la producción De una política Que no tiene que ver Con la integración Nostroamericana No tiene que ver Con el imperialismo No tiene que ver Con aquel Lula Digotudo Y barbudo Oscuro Obrero industrial No tiene nada Que ver Con un proyecto Con un proyecto De soberanía La reflexión Brutal Que haría Es esto Es decir Electoral Desde la matemática Ganó Lula Desde la política Es un triunfo Contundente Del Bolsonaro En ese sentido Fernando Y la última Mía Lo que uno Notaba En otras épocas Incluso cuando aparece Lula O el PT Y rompe Como una expresión Nueva Si se quiere La política En muchos sentidos Es que los movimientos Sociales Los niveles De participación Social La izquierda En las universidades Tenían un rol Fundamental Que hoy uno No ve Y que parece Todo una cuestión De debate En términos De definición De penales Para un partido Que ya está cerrado Tratando de dejar Una metáfora Futbolera Los penales Serían Quien gana La elección Pero claramente Que qué política Se va a llevar Adelante Está cerrado Y los discursos De Lula Van muy bien En ese sentido Más allá De que Un tiempo Más de bolsonarismo Puro y duro Por ahí sería Aún más terrible Eso no Lo vamos a negar Nosotros Me asustan Siempre Tus Preguntas Hay una radicalidad Que además Es lo que Yo trato de evitar Y no Decirlo Y vos me lo obligás Con tus preguntas Perdón Evidentemente Tenemos una identidad Una identificación En el procesamiento Creo que es lo que Vos decís Nosotros cuando pensamos En los movimientos Post neoliberales Estos tenían Una nitidez Una penetración Una cantidad De terminales Una red Una telaraña A nivel de pueblo Que es lo que le daba Nitidez Contundencia Con relación De fuerza Posibilidad De victoria Bueno Eso Centró En una Yo creo Que es en lo que Creo que también Lo hablamos acá La idea del transformismo En Gramsci Estos tipos Empezaron a pensar En otra clave Empezaron a pensar Por eso la arquitectura De la alianza electoral De Lula Que ya la habían hecho Con Dilma Por eso cuando Dilma Hizo esa alianza electoral Que es la misma Que hizo Lula Aliada a grandes sectores Empresarios Fue imposible Llevar adelante Transformaciones Por ejemplo En la legislación laboral Salvo En lo que tiene que ver Con las tareas De cuidado Y de las que cuidan Casas Limpian casas Y esas cosas Pero la legislación Laboral De Llevar Por ejemplo No se pudo llevar adelante Por el nivel De entramado Porque empiezan A pensar la política Que es esto que yo te digo Del progresismo neoliberal Empiezan a pensar La política En términos de la reproducción Del sistema Y de la gobernabilidad Del sistema Ya no son elementos Disruptivos Ya no son de ruptura Entonces Eso es lo que También nos explica Por qué el pueblo No recorre los caminos Que le ofrecen Porque es más de lo mismo Un poquito más amable Un poquito más simpático Este Pero no deja de ser Una Una política Que no expresa Los intereses populares Esto pasó Está pasando en Chile Está pasando en muchos Cuando hablamos De los progresivos Está pasando en Argentina Digo Este Es esta cosa de Este Fijate que la campaña Del PT Estuvo en torno de Lula De la figura legendaria De Lula De la persecución a Lula Y de la imagen de Lula No hubo una No hubo un programa De resurgimiento Que contrastara Con 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 la experiencia Del resurgimiento brasileño Que contrastara Con la experiencia Bolsonarista Y con la experiencia Tenuamente neoliberal De Dilma También No hubo eso Entonces me parece que Como vos bien señalás Este Con una metáfora futbolera Yo la La meto en otro Plano Digo Están pensando Arquitectura electoral En arquitectura electoral Puede pasar cualquier cosa Ya no es importante No están pensando Y que lo que tendríamos que aprender Todo la militancia La militancia Que es lo que ocurrió Que es lo que ocurrió En Brasil Y esperemos que Las cosas cambian Y se modifiquen Para la segunda vuelta Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por compartir esta tarde Con Aligar mi amor Abrazo para ustedes Compañeros Fernando Esteche Dirigente político Director general Del portal Pia Global Y bueno Con su columna aquí En Aligar mi amor